Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no suscribís, suscribirse, que no llevo a 50k, suscribirse Chicos, nuevo video youtube, hoy tenemos un nuevo video, un nuevo analizando Hace unos días subí un analizando diamante con tres mil horas, que es Emi, el diseñador de GGRocks Y me ha dicho pues que ha subido hasta Champion 2, que no está nada mal Y vamos a analizar pues la mejoría que ha tenido desde entonces, desde el análisis hasta ahora Porque joder, ha subido a dos rangos en un momentillo, ¿sabes? Ha pasado de ser un diamante con tres mil horas a ser un champion con tres mil horas Así que vamos a ver como se da, como ha mejorado y que puedo decirle para que siga mejorando y pueda llegar a Gran Champion ¿Ves a Ripley? La veo, la veo Qué bien Vale, esta partida es de cuando ya, tú ya has subido a Champion 2, ¿no me has dicho? Sí O sea, ¿has notado cambio con los consejos que te he dado? Sí, 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 sí Bueno, sinceramente no me acuerdo que te dije, ¿vale? Coger más los pads y jugar más lento Pues veamos a ver si ahora lo haces Si no me equivoco, las dos Ripley's las has perdido, ¿no? Creo Pues no me acuerdo, no te voy a mentir A menos, esta creo que la pierdes, pero bueno A ver, también te digo Momento de mirarte el tutorial del Speed Flip, ¿eh? Ahí va Sí, la verdad, lo del Speed Flip A ver, por ahora, bueno No te voy a decir nada Es gol, así que Buen tiro, ¿vale? Por ahora te digo eso Vale Tragado en HD, pero bueno, es lo que digo En los errores, tipo así de que no deberías fallar Pero bueno, fallas porque Bueno, es Skidishu, por así decirlo Pues vale, mira, aquí ya lo primero Ya lo hacen mal Mira todo el espacio que estás dejando Porque sí O sea, ¿por qué te vas tan para atrás? O sea, ¿qué estás ganando haciendo esto? O sea, no estás ganando nada O sea, tienes que tirar para adelante O sea, un poquito Vale O sea, no te digo que vayas FW Pero estar cerca de la jugada Estás muy lejos Y estás dejando un espacio Que no es necesario A ver, yo es que vi mi compañero lanzarse Y fui ir a la otra Es que aún así tampoco pasas por ningún pato O sea, mira cuánto tiempo estás con 23 de boost Sin saltar y sin moverte O sea, 23 de boost, ¿eh? Mira todo el tiempo que podría estar pillando patch Ahora podrías tener 60 Vale Y que te quedas con 23 de boost Para hacer un 50 en tu corner Y te quedas otra vez sin boost Esa rotación un poco... Pero bueno, tampoco te lo voy a negar Aquí tenés tiempo Uno de los errores que se hace mucho es Meter pepaco para adelante Cuando tenés tiempo aquí O sea, ¿qué prisa tienes de ir para adelante? O sea, en plan No te va nadie Tu compañero se va a comer O sea, ves esos tres coches No te va a molestar nadie Puedes dribblar perfectamente Y ahí se la regalas un poco O sea, que otro se la traga Pero bueno Vale, bien aguantado Ahí tiene que tirarse tu compañero Posiblemente puede ser mejor Pero bueno Está del todo mal Aquí más o menos lo mismo Aunque era más complicado Aquí si buscamos la perfección Como diría alguien Aquí un toquecito suave Y la sigues No hace falta meter un pepo Porque mira Te da ganando otra vez Vale Está bueno No está mal Yo voy a mejorar Madre mía que regalos Bueno ¿El kickoff qué? ¿El split flip para cuando? ¿El split flip para cuando? No me sale No me sale Lo intento hacer Pero no me sale Pues mírate mi tutorial Que es que además creo que uno de ellos Lo editaste tú ¿Qué? Sí, sí Pero es que se me olvida Uno de los tutoriales Lo editaste tú Que me acuerdo yo Es que se me olvida Buen vuelo Este me ha gustado Buen corte aquí Aquí cubriendo medio A tu compañero portería Y se ganan muy bien ¿Ves? Punto positivo para ti Buen tiro Vale ¿Por qué no vas al saque? ¿Y esa nueva strat? Eh No lo has visto Para volar Pues te ha salido mal ¿Eh? Y te ha gastado Y te ha ganado Eso ha sido una puta mierda Pero bueno Ahora eso lo voy a decir Esquidishu Pero aquí te frenas Y haces doble de salto Y llegas No te hace falta meter Tanto para adentro Pero bueno Eso es Todo por no ir al saque Estaba gracioso Oye Ese día estaba gracioso A ver Buen tiro Bueno Muy buen tiro La verdad El saque Creo que no ha ganado Ni uno Ya Eso es verdad En el momento De ir a por el despeer Vale Otra vez Te vas muy lejos De la jugada También te digo O sea No hace falta Que te vayas Hacia portería O sea Pillas esa línea De patch Y aquí te giras Para delante No para delante Pero no sé En plan Que vale Que el balón Te llega Pero no hace falta Estar tan lejos ¿Sabes? O sea Un pelín más cerca Ahí quizás Tentando un reset Timidón Me gusta Vale No veo mal esto Me gusta Vale A ver como rotamos Pillas este bus No me parece mal Aquí ¿Sabes que podrías Haber ido aquí? A petar A petar Pero aquí Pero aquí bueno A ver También lo puedo entender Que es más difícil En estos rangos Porque tampoco No es tan fácil Confiar en tu compañero Pero bueno Aquí puedes haber ido A petar Bueno Buen fake bro Vale De fuerzas Está bien Ahí pillas el bus De medio Y te vas Podrías poder Pillar el bus De medio Aquí perfectamente O sea No te privaba nada De pillar el bus De medio Y de hecho Te posicionabas Perfecto De hecho Girando así Casi te cargas A tu compañero Aquí puedes pillar el bus De medio Y podrías haber Perfectamente Rotado mejor Pero bueno Detalles ¿No? Sí Pase El tiro Una pena Igual Nice Buen tiro Seguir Tienes que seguir normal Es una mierda De follow O sea O te quedas Atrás del todo O te Claro Es que también depende Del kickoff que hagas Pero claro Aquí en tu rango No haces kickoff Strat Entonces No hagas O sigues normal O O te quedas atrás Pues porque te apetece Quedarte atrás O irte por el bus Pero Quedarte en medio Es poco pide La verdad Pero el tema boost Tampoco Lo estoy viendo mucho mejor Sobre todo el tema boost La verdad Mejor gestionado ¿Verdad? Sí Mejor gestionado Quizá te hace falta Más movimiento óptimo En cuanto a Que estás muy estático ¿Ves? Literalmente aquí Es que Mira un claro ejemplo Cuando te lo digo 45 Pues imagínate Que en vez de frenarte aquí Está en constante movimiento Con los saltos O con el wave O simplemente acelerando Y en vez de gastarte 57 Nitro para ir para delante Te gastas 20 Y tendría más ¿Sabes? Ya Pero bueno En cuanto a gestión Lo veo mejor Porque pillas más pads O sea He visto menos veces No ir a por pads La verdad No sé qué coño Habéis hecho ahí La verdad Ese balón es de tu compañero Pero entiendo que paniqués Pero bueno Cosa que pasa en la vez No pasa nada Seguimos Yo creo que te falta eso Un poco de movimiento óptimo Pero te veo cogiendo más pads Te veo cogiendo Administrándolo un poco mejor Y si te fijas Cuando te has gastado más Es cuando no usas ni saltos Ni nada para moverte Este challenge un poco XD Pero bueno Eso es lo que digo De Skidishu Bien No he dejado este espacio A tu compañero No hace falta irte tan lejos Ahí no tienes que irte tan lejos Es que estar Mira La posición que yo haría Es quedarte un poquito Atrás de tu compañero Tipo Si puedo botarlo Tipo por aquí Sería la posición ideal Más o menos En plan que estás Más o menos Para el medio Si va un 50 Porque pasarte No te la puedo pasar bien Por aquí Y si haces un 50 Para atrás También llegas No tan lejos ¿Sabes? Ese buen toque Ese iba a dejar Ya para el compañero Creo que podía rematar Pero bueno Ese toque es humilde Ahí roba boost ¡Ay, ay, ay! Ir a por ese boost No es la mejor idea Pero bueno Está bien ¡Punto qué! Venga, qué gold Por eso me ha mandado A Ripley No, joder Bien intentado Ay, no robas el boost A ver cómo rotas aquí Te ibas a poner boost Atrás aquí No te llega para hacer El de medio Y te vas atrás Esto es un error Aquí Si no está el de medio Pilla patch Por en medio Y quédate cerca de la jugada Tendrías 40 Y estarías ahí O sea, pillas el de medio Y aún así estás muy lejos ¿Sabes? Ese challenge Bueno, mira Ah, no se habría que decirte aquí Yo creo que Tu compañero Ha tardado mucho en ir Y tú debes haber decidido antes Pero bueno ¿Qué ha pasado? Ah, claro La que gano no lo ves, ¿no? No, estás la que ganas, ¿no? Ah, el kick-off El kick-off Gastarte tanto boost No es necesario Pero bueno Otra vez gastándote tanto boost Hay ropa sebeo Ya que estás Esa jugada No me ha gustado Peligrosa Jugada peligrosa Otra vez Te has fijado Que por gastarte tanto boost Has ido a tomar por culo otra vez Y no estabas cerca de la jugada Una salvada Aquí debes haberte mantenido en backboard Te la tragas Perfecto Vale, a ver Para mí Yo creo que ha habido mejoría Yo lo veo La verdad Por ahora Ahora veremos la segunda replay Pero Sigue faltándote Sobre todo un movimiento óptimo Y saber cuándo tienes que estar lejos Y cuándo no Porque te veo muy lejos Muchas veces Vamos a la segunda Vamos para la segunda Vale, seguir Eso que pollas es Ahí tienes que seguir Bueno, a ver Si te ha salido bien Porque otro no se va a hacer un chico Aquí otra vez Que es lo que te he dicho Que tienes que calmarte O sea, aquí no te va nadie Es que estás viendo En todo momento el rival ¿Por qué no dribleas? ¿Por qué metes un pego pagante? No, ahora lo he visto O sea, cuando lo estaba viendo Digo mierda Veía que estás ahí Metido un tortón, ¿no? Está frenado delante suyo Pero bueno, está bien ¿Por qué? Esos 24 boosts ¿Por qué te lo gastas? Dímelo, Emiliano Es que necesitaba ir más rápido Bueno, pues usa saltos ¿Ves? Cero de boost Y para adelante Y para adelante además Cero de boost otra vez Y me fallas el boost No, Emiliano Esto no me lo puedes hacer Emiliano Emiliano Pero ya que estás pillado el boost No, que es esa rotación No, todo mal ya este partido ¿Eh? O sea Ya que estás pillado ese boost Vale A la que la tocas ahí Vete Pilla patch Mira que línea de patch Te está esperando Te está esperando este Te está esperando este Incluso este Depende de la jugada O este Ya tendrías 30 Muy mal eso, ¿eh? Es que ni uno, ¿eh? Y te metes para el primer palo Tienes razón Tienes razón Hombre, claro que tengo razón No me vas a discutir Te voy a ver No estás usando Ni un puto salto Para moverte, ¿eh? Mira Mira cuánto tiempo Estás sin usar un salto Yendo full de pelote Nunca te han dicho Porque juegas con te voy a comer Mira, mira Es que ni uno, ¿eh? Y te has gastado 20 de boost Porque sí 30 Bueno, hasta luego tú El rival, bueno El rival va a dar un derrame Pero bueno Te has fijado, ¿no? Te has recorrido el campo Sin usar ni un misero salto Con tirito ahí, ¿eh? Bueno Cositas, ¿no? Bueno, a menos no lo has perdido este, Kiko Vale 30 de boost en portería Quizá habrías de haber rotado Aún más Un poquito más para atrás A ver 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 Te voy a aceptar que vayas a por ese boost Pero no me gusta Bueno, aquí al menos has hecho la mago de intentar driblear Así que está bien Hay un buen corte Un pinch Ahí era pinch No me caso Hombre, mejor que ese juego hubiera sido ¿Ves? Eso es el skill issue Era una técnica para coger el boost Ahí cortas tú Para distraer Ahí no sé por qué no cortas Te has cagado un poco encima Ahí deberías haber cortado Es que te... Bueno, ahí aún Ahí aún te da poder No he dicho nada en eso Ahí te da poder el pasado Pero te has fijado que te has gastado O sea, tienes 100 de nitro Y estás con 40 Bueno, con 60 Porque sí Sin usar un puto salto Ya, ya 60 de nitro O sea, ¿por qué te has gastado 40? ¿Para hacer qué? ¿Para irte dónde? 50 Ahí, bueno De la salvador Pero te has gastado 50 de boost Porque, pues no sé Porque te apetece O sea, porque no No te apetece usar saltos para muerte Quieres usar el nitro Bueno Juego mejorable Pero se respeta Vale Me ha gustado que hayas pusheado Confiando en mi compañero Porque pueda poder haber seguido Está bien Ahí yo de ti me iba O sea, ese giro es innecesario O sea, en plan Al que estás aquí Ábrete para medio O sea, quedarte en el mismo dado de balón No vas a poder seguir casi nunca Ese balón Porque tienes los dos de cara O sea, tardas mucho más tú Dando la vuelta y todo Y además pusheas Y te gastas todo el nitro Y te has solado compañero Pero bueno Vale Vale Vale, no me parece mal esa demo Y as patch Vale, eso está bien Compañero, eso se le pone un pasado al rival No has gastado nitro aquí Me gusta Vuelvo Vuelvo catatónico, la verdad Pero bueno Se respeta Bueno La idea estaba ahí No está mal Bueno Te vas a encontrar de cara ¿Qué pasa? Vale, haces un top de 50 Está bien Y pillas el boost Aquí rapidez Sin miedo Aquí no te hagan miedo O sea, te quedas muy estático O sea, si ya has visto el nitro ¿Por qué no te gastas los 20 de nitro ya? A por el boost Y ya te das la vuelta Sin miedo Otra vez te vas gastando nitro En vez de usar un puto salto Emidiano Vamos a ver Otra vez lo mismo Emi Mira 100 de nitro que tenías Aquí has usado un salto Tienes 86 Ya te has gastado 14 Que no es necesario Y podrías haber pillado un pad 86, ¿eh? ¿Tienes? 68 50 30 O sea, ¿por qué no usas un salto Y un poco de nitro Y ya vas supersónico? Y tendrías 60 de boost ahora mismo A ver Mi excusa es Que como no sé hacer el speed flip Pero igualmente Los saltos estos Pero me descuadra O sea, me desequilibra Haz un salto y wave dash Haz un salto y wave dash O un front flip No sé Esto es calentada, ¿eh? Que te vayas a por boost O sea, ahí pillo Y más teniendo 40 O sea, pillas dos pads Y estás ahí, ¿eh? Calentada Calentada histórica O sea, lo que veo más es Que la administración O sea, vas pillando más pads Pero es que tal como dos pillas Los gastas A ver, compañero hace una más jugada Y como humildón O sea, veo que conservas más el boost Pero tal como pillas los pads Te los gastas En vez de usar los saltos O sea, tienes que Bueno No está O sea, no sé Podría Todos los agregados Para el otro lado Pero Ahí tienes que seguir, ¿eh? Quedarte atrás Sí, pero como he visto Que las dos veces Que él las ha tirado Se ha ido de atrás Ahí ya no confiaba en él Bueno, eso está bien Aún así Tienes que confiar en ti mismo En el fo-dog ¿Sabes? Un poquito de airroll Un poquito de reset Incluso ¿Dónde va tu compañero? Tú que lo ha aventado Ahora te llegas para atrás Está bien Hubiera pillado un sts también Para que no tuvieran ellos Ah, es que ha aventadito Irte, ¿eh? Pero bueno Irte realmente Me gusta que aquí Has pillado pads Pero estás muy lejos Otra vez de la jugada, ¿eh? Joder, lo has visto Cuatro kilómetros Ese que te venía a matar Lo has visto yendo a por ti Has dicho Me da suda, soy manolo, ¿eh? ¿Ves? Lo que acabas de hacer ahora ¿Por qué no lo haces todo el rato, tío? Mira Un salto Wave dash Pillas pads Bueno, te sobra gastarte ese boost Pero ya estás No sé Mira con cuánto boost tienes Si lo has hecho Eso es lo que tienes que hacer siempre Para gastarte menos nitro Y usar más los saltos Buena demo Ahí no te vayas, no te vayas Ahí no te vayas tan lejos Más cuando has petado Y ves que tu compañero A ver Porque cambias de cámara Pero ahí si te giras Si no dejas de mirar Ya te puedes girar a tiempo, ¿sabes? Aunque era difícil, pero Ahí hay tres pads Que podría haber pillado Tan mal del todo esto Bueno Vuelvo triste, ¿eh? Si me preguntan Sí, pero lo de gastar el dash Para bajar más rápido No me apuntas Hostia Y eso ha tragado ¿Y esto qué es? Eso no cuenta Quizá bajar no era una opción ¿Eh? Ario, hoy te recomiendo Que A ver Es que es caga de tu compañero En parte Porque tiene todo el tiempo Del mundo Y se ve regada ¿Vale? Pero si uno está en portería Tú no te metas otra vez En portería ¿Sabes? En banqueate por arriba No hace falta No hace falta bajar No creo, ¿no? ¿Ahora el saque? Humiltad No gana ni uno Vamos ¿Ves? Me gusta que pilles pads No tan lejos Pero pillas pads Me gusta ¿Ves? Eso lo ha mejorado Bueno, pues Poco a poco Iremos mejorando Sí, lo que no me gusta Es que no uses Ni un puto salto Para moverte O sea, eres como una tanqueta No te mueves de solo Se gira un poco Quizé La verdad Ya, yo me estoy viendo Y estoy pensando lo mismo Estoy diciendo ¿Por qué no? No da SEO O sea No sé si es porque He cambiado ahora El último playlist Porque esta replay Al final es de hace Un mes Pero Pero no sé si es por No sé Yo también veo que no hago dash Bueno, la demo ahí ¿Ves? Ahí sí lo has hecho Aquí tienes tiempo Dime qué dribleas Ahí está bien Está tocado él Buen fake ahí Me ha gustado ¿Ves? Ahí lo has hecho muy bien Lo que pasa es que el flip-tee Luego ha sido una mierda Pero la idea era buena El no regalársela Estás muy estático Pero muy estático Todo el rato ¿Por qué estás tan lejos? O sea Mira dónde está él Y mira dónde estás tú No puedes estar tan estático Y tan lejos Es over time Y no me fío Ni de mi software Igualmente Igualmente Luego termina siendo gold Pero Pero A ver Creo que Has mejorado En cuanto a Pillar boost En plan Te veo que Estás más centrado En cuando rotas Pillar los boost Y tal Los pequeños Fallo nivel 1 O sea Fallo primero De vamos Que tienes que mejorar Si o si Los dash Y dejar de gastar nitro En plan Porque es que No usas ni un puto dash Para moverte Solo usas el nitro O sea Estás enganchado en el suelo O sea Es como que El suelo daba Y a ti te gusta estar Daba ¿Me explico? O sea No Tienes que usar más dashes Para moverte Y gastar mucho menos boost Luego Identificar cuando tienes que estar lejos Y cuando no Porque cuando estás lejos O sea Tú estás viendo el espacio Que estás regalando Y luego Los otros son Un poco bueno Skill issue De ir mejorando el nivel De ir jugando Y otro un poco quizás La rotación a la hora De irte por el mismo lado del balón O sea Yo te recomiendo Que no me hagas tanto Rotar más por medio Pero principalmente Esos dos Lo de Lo de estar lejos Y lo de Lo de moverte con los saltos Pero por lo demás He visto mejoría La verdad Porque es que antes No pillaban ni un puto pad Vamos O sea Tú un pad que veías Un pad que esquivabas Se podría decir Se podría decir Que Para subir a gran champion Desde champion Tengo que mejorar Los speed flips Y el estar menos estático El speed flip 100% O sea Es que no ganas Ni un puto kickoff O sea Es que te he visto Las dos partidas Y creo que has perdido Todos los kickoffs que has ido Vale Entonces El speed flip es importante Y ya veo que a nivel de champion Grand champion Es importante Y luego El moverte De una manera óptima Para tener más busto O sea Hay muchos padrones Que es que no llegas Porque te ha gastado 45 de nitro Para llegar donde tienes que llegar Y es que no tienes que llegar Con tan poco nitro O sea Si te muevas con saltos Vas a tener más nitro Y estarás en el mismo sitio O sea que Así que dicho esto Yo creo que Yo creo que bastante bien Te he visto mejoría De verdad Me ha gustado Así que veamos Veamos cuando sea gran champion Volveremos a analizarte ¿No? Muy bien Me parece de putísima madre Es más Creo que no voy a subir nunca Porque no voy a aprender A speed flip No pasa nada Y luego te hago un entrenamiento Personalizado Para que hagas speed flip A ver qué coño estás haciendo Termino y te enseño A ver Además es que Lo todo somos de tecla y ratón Así que Perfecto Algo estoy haciendo mal Así que bueno A Emi Ya que vas a hacer la miniatura Pues debes que denle like ¿No? Sí, eso Dejen un like Para el siguiente Y que se suscriban Para el siguiente capítulo Exacto En gran champion Y luego RLCS Sí, bueno a ver Te queda un poco lejos Pero bueno Nos vemos chavales